Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito. Envíalos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirar, hoy vamos a ver cinco alternativas a Facebook para tráfico orgánico. No todos son grupos de Facebook. No todos son perfiles de Facebook. Es verdad que es una de las fuentes de tráfico orgánicas más abundantes que hay, una fuente de tráfico masiva, pero no es la única. Existen más alternativas que realmente funcionan cuando queremos hacer tráfico orgánico, ya sea para nuestras ofertas de afiliados, para nuestras ofertas de CPA, para nuestros productos o servicios, para nuestros negocios. Da igual, hay más fuentes de tráfico, además de Facebook, que son orgánicas. Y vamos a ver hoy cinco alternativas muy sencillitas para que tú puedas empezar a trabajar algo además de Facebook. No quiere decir que dejes Facebook. No lo dejes. Pero que sepas que hay más alternativas que te pueden ayudar a generar tráfico inmenso hacia tu web, tu landing, tu oferta, tu servicio o lo que sea. Te voy a mostrar cuáles son esas cinco alternativas, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que compartas este canal con la gente que quieres de verdad. Si los quieres de verdad, comparte este canal porque encontrarán mucha información sumamente valiosa que les ayudará a generar ingresos adicionales. Suscríbete, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y guarda este video en tu lista de favoritos. Y sin más dilación, vamos a empezar a ver cuáles son esas cinco alternativas a Facebook para generar tráfico orgánico. La primera es TikTok. TikTok es una fuente de tráfico inmensa, inmensa. La gente tiene la falsa creencia que es únicamente para jovencitos. No. Hay gente que está haciendo muchísimo dinero, no son jovencitos. Sí que hay muchos jovencitos que están haciendo, sobre todo en el área de ganar dinero por internet. Por ejemplo, Jorge García Witt tiene 14.000 seguidores. Solo sigue a 38 personas y mira, tiene unos números impresionantes. Él lo está haciendo genialmente bien en TikTok. Es un chavalito, es un jovencito ecuatoriano de 19 años. Sin embargo, tenemos por ejemplo a este otro perfil que es el de Busy Caro. Es una pareja que ya tienen sus añitos, no son 20 añeros. Están más para los 40 que para los 30. Y también tienen un trabajo inmejorable en TikTok. Están haciendo muchísimo dinero en TikTok. Lo envían a sus ofertas de afiliado y están haciéndola muy bien. Y así hay muchos que están haciendo las cosas bastante, bastante bien. Bueno, pues tú tienes que hacerte un perfil en TikTok y ese perfil de TikTok que te hagas, tienes que dedicarlo a una sola cosa. La clave en todas las fuentes de tráfico que son gratuitas es la consistencia. Si no eres consistente, no vas a tener nada de resultados sin estar subiendo. Si son videos pequeñitos como es TikTok, tienen que ser muchos videos. Si subes 5 o 6 diarios, mejor que uno o dos. Son muy sencillitos. Son videos tan cortitos que puedes hacer un montón cada día, pero muchísimos. Puedes hacer un video largo y luego fraccionarlo en partes más chiquititas, de minuto, minuto y medio, dos minutos. Y de esta manera nutrir tu TikTok, que tiene muchísimo, muchísimo tráfico. Vamos a verlo. Mira, este es el tráfico que tiene TikTok. Billones, billones. Estamos hablando de billones de personas, no de millones. Billones, millones de millones de personas. Es un tráfico que definitivamente no debes diseñar. Y si no has empezado, tienes que empezar ya con un canal de TikTok. Vamos a la siguiente fuente de tráfico. La siguiente fuente de tráfico es Pinterest. Esto es Pinterest. Pinterest te da la opción de tener una cuenta de empresa o bien una cuenta personal. Yo tengo las dos. Tengo la de empresa y tengo la personal. Tengo 1.600 visualizaciones al mes, porque francamente no le doy seguimiento. Son 155 seguidores. No le doy seguimiento a esta, porque es la personal. Entonces, la personal no la cuido mucho. Pero la de empresa sí que la cuido y tiene unos números bastante mejores que este. No debes diseñarla. Cuando tú haces un post en Facebook y le pones una imagen, puedes ponerlo también en Pinterest. Pinterest es como Google, pero en imágenes. Tienes que tener mucho cuidado con los keywords, los hashtags, porque la gente viene aquí a buscar por palabras clave. Ya te digo, es como si estuvieras buscando en Google, pero solo con imágenes. También tiene tráfico impresionante. Mira, 100 millones de personas. Millones, millones de personas. Estamos hablando de 70 millones de personas, 70 millones de personas. Muchísimas personas que vienen aquí. Y mira de dónde son. Hay mucho de la TAM. Todo esto es de Latinoamérica. En Latinoamérica y en países hispanos está genial. Tú puedes tener Pinterest y poner ahí tus ofertas porque el alcance para el público hispano, míralo, es altísimo. Insisto, aquí también la clave es la consistencia. Y un tip que te voy a dar, que es muy, muy importante. Al igual que en Facebook, aquí también hay grupos. Tú debes unirte a grupos para aumentar tu exposición. Tú debes buscar esos grupos que se llaman tableros grupales. Unirte a los tableros grupales. Y una vez unidos a los tableros grupales, lo que va a pasar es que tu imagen se va a ver beneficiada por mucho, mucho más audiencia que si la pones solo tú. Toma en cuenta eso cuando trabajes con Pinterest porque es lo que realmente te va a dar las cantidades ingentes de tráfico. Si lo haces tú solito, no verás nada. Si te unes a los tableros grupales, es cuando realmente vas a ver crecer tu tráfico desde Pinterest. Llevamos dos puentes de tráfico alternativas muy buenas, TikTok y Pinterest. Y vamos a la siguiente. La siguiente, poca gente la está usando y es muy buena. Se llama anuncios clasificados. Todo tipo de anuncios clasificados. Las páginas más grandes, está claro. Por ejemplo, en España tenemos esta que se llama Mil Anuncios. Mil Anuncios en España tiene este alcance. Es solo España. Y son 50 millones de visitantes, 45 millones de visitantes. Cada mes, cada mes la gente viene aquí, mira en España, Francia, pero muy poquito. Es básicamente España. A buscar todo tipo de ofertas. Todo tipo de ofertas. Mira, estas son las que hay. Motor, inmobiliarias, formación y libros. Ojo con esta. Se presta para muchísimas cosas. Negocios, empleos, servicios. Mira, préstamos. Yo aquí, me voy a sincerar contigo un poco. Gané muchísimo dinero con ofertas de préstamos. Muchísimo. Ahora ya no están dejando hacerlo como antes. Ya te piden más requisitos y una serie de cosas. Pero yo con esta oferta y otras tres, que no te voy a decir cuáles son, he ganado y sigo ganando mucho dinero con anuncios clasificados. Móviles, telefonía. Imagínate aquí poner sorteos de los iPhones, sorteos de los Playstations. Hay muchas cosas. O bien en la parte de formación o negocios. Aquí poner la franquicia, por ejemplo, de seminarios online. O en oportunidades de negocio, todo lo que es marketing de afiliados. En fin. Lo que es anuncios clasificados. Si encuentras una buena web que tenga muchísimo tráfico, como esta o bien como Craigslist, tienes ahí un filón que poca gente está usando y que todavía está dando muy, muy buenos resultados. La siguiente fuente de tráfico que te voy a enseñar es LinkedIn. Es una fuente de tráfico olvidadísima por los marketers. Sin embargo, funciona bien. Mira, aquí en LinkedIn, si te vas al inicio, bueno, no tienes que estar en el inicio, pero bueno, lo primero que tienes que hacer es un perfil poderoso. En mi caso, yo soy un Lion 1K. Los que están en LinkedIn saben perfectamente qué significa Lion. Lion es un tipo de perfil que tiene potentes conexiones. A lo que voy. LinkedIn tiene muchísimo tráfico también. Mira, billones. Uno, tres billones. Billones, señoras y señores. Billones de visitantes cada mes. Cada mes viene aquí montonacísimo de gente a buscar cosas. ¿Qué vas a hacer tú? Te vas a donde dice productos y dentro de productos te vas a ir a donde dice grupos. LinkedIn también tiene grupos. Te voy a enseñar algunos de los que yo tengo. Mira, marketing de afiliados Latinoamérica. Microempresarios, emprendedores, startups. Estos están en español. Ni siquiera están en inglés, están en español. También hay en inglés, pero bueno, mira este otro. Autónomos y emprendedores. Directivos y dirigentes de España. Mira la cantidad de gente que hay aquí. 168 mil personas. Servicios profesionales para pymes. Hay un montón de cosas que tú puedes pertenecer aquí a estos grupos. Y empezar a participar, a dar buenas opiniones. Esto no es Facebook. Aquí no vale poner una cita bonita y se acabó. Aquí tienes que trabajártela un poquito más, pero te aseguro que vale la pena. Mira este, por ejemplo. Social Media Marketing Group con un millón de personas. O este, IDA Action, Centroamérica y Caribe, 150 personas. Club de Email Marketing. Yo pertenezco a muchos, ¿ves? También puedes crear tu grupo, ¿ves? Tú creas un grupo y te lo trabajas. Aquí tú creas un anuncio y lo haces. En Pinterest te unes a diferentes boards, a diferentes tableros y a trabajar. Todas requieren trabajo. ¿Cuál es la siguiente fuente de tráfico? YouTube. Esta misma que está haciendo aquí, YouTube, es una de las fuentes de tráfico más potentes. En YouTube tienes muchísimo tráfico. Voy a ponerlo simplemente por curiosidad, pero cuando le dé a las estadísticas, mira las estadísticas. 34 billones de personas diario. Todos los días, todo el mundo está metido en YouTube. Todo el mundo. La geografía, bueno, pues todos los países del mundo mundial, todos. Todo el mundo está metido en YouTube. Menos China, porque lo tienen prohibido. Pero todos los demás están metidos en YouTube. Y aquí tú puedes hacer muchas cosas. O bien hacer un canal temático. Ves, música, de Netflix, tutoriales, no sé, canales temáticos. O bien subir shorts, que ahora mismo los shorts están funcionando de maravilla. O hacer un canal de reviews, como el mío. Vamos aquí a mi canal. Ves, este es mi canal de reviews. Y mira cómo sube mi tráfico poco a poco. Ahí va, tranquilamente. Pero el tráfico está ahí. No tienes que depender únicamente de los grupos de Facebook y de estar enviando ahí un montón de posts. Puedes utilizar cualquiera de estas otras cinco fuentes de tráfico que ya te he mostrado hoy. TikTok, Pinterest, mil anuncios, LinkedIn y YouTube. Todas disponibles para público hispano. Todas con la posibilidad, bueno, menos TikTok y YouTube, de hacer grupos y de enviar tráfico a tus ofertas. Sin tanto baneo como tiene Facebook. Aquí hay una posibilidad un poco más amplia de poner diferentes tipos de enlaces. Es más sencillo ponerlos. Así que no te cierres solamente a Facebook. Hay más fuentes de tráfico. Hay vida además de los grupos de Facebook. Y puedes aprovechar estas cinco fuentes de tráfico. La clave en todas es la consistencia. Sé consistente. Si no eres consistente, no vas a tener éxito. Ya te lo digo desde ahora. Si tú publicas un anuncio y lo dejas ahí, no lo renuevas y tal en cualquier sitio de clasificados, no vas a tener resultados. Si te vas a LinkedIn y posteas una o dos veces al mes, no vas a tener resultados. Si te vas a Pinterest y tú pones dos o tres pines cada semana, no vas a tener resultados. Tienes que ser consistente. Trabajar al menos seis meses cada fuente de tráfico orgánica para que tuvieras resultados fuertes, buenos hacia tus enlaces, ya sea de afiliado, de CPA, de servicios, a tu tienda online, a donde sea. Y desde luego, por último, no lo hagas en todos a la vez. Elige una fuente de tráfico, una. Dedícate a ella durante un tiempo y cuando ya esté sólido en esa fuente de tráfico orgánica, pasa a la otra. Y luego a la otra, y luego a la otra. Estas que te he presentado son muy buenas. Las he trabajado todas y todas funcionan genialmente bien. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí por ahora. Ya te he dado cinco alternativas muy, pero que muy buenas a los grupos de Facebook para tráfico orgánico. Aprovechalas y sé consistente. Lo voy a dejar hasta aquí. Te invito nuevamente a que te suscribas. Te voy a dejar los enlaces aquí abajo, pero realmente tus páginas tan famosas que no hace falta ni que te los deje. Te agradezco mucho el tiempo que has tomado para ver este video, Marketer. Y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!